Un, dos, tres, cuatro, show! Claro que sí, la influencia canadiense hace parte del proceso, desde el proceso de escritura, desde el proceso de la elaboración de la canción, de estar viviendo aquí en este país, de estar compartiendo con la gente de aquí, de estar escuchando la música canadiense, a muchos aspectos de la música folk, de la música pop y rock, quise mezclarlos con nuestras tradiciones, nuestra música tradicional colombiana. Entonces, la idea es de mezclar, de tener esta mezcla de las dos culturas y poder expresarlas y exponerlas de esta forma. Yo creo que los canadiense son muy abiertos a explorar otras culturas y notablemente con la música que hacemos, a los canadienses les encanta bailar. Entonces, en cada uno de los shows que hacemos, el contacto y la expresión más rápida que tenemos de los canadienses que se ponen a bailar. Y cuando los canadienses bailan, pues es una fiesta. Y entonces, es lo que nos anima a seguir. Yo creo que desde siempre, yo creo que siempre soñé con hacer música. Y a medida que vas caminando en tu sueño, que vas haciendo cositas pequeñas y vas avanzando en tu sueño, ese sueño se convierte en todo. Y en este momento, por ejemplo, la música lo es todo para mí. Es mi forma de expresar, mi forma de respirar, de comer, de vivir. Eso es la música para mí. No hay un momento exacto. Yo creo que es todo un proceso, un proceso en el que uno se encuentra a uno mismo, en el que uno se define a sí mismo.